Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Con el objetivo principal de reactivar el sector empresarial dependiente del turismo Este fin de semana se llevarán a cabo de manera gratuita Las actividades del 17º Festival del Mariachi y Tradiciones Mexicanas En la capital michoacana Yo creo que es un gran momento de poder salir, disfrutar de esta velada Y sobre todo de promover nuestras tradiciones A través de la difusión de la música ranchera Se generará mayor derrama económica para la capital del estado Cada peso que se invierte en un evento de estos Es un peso muy bien gastado, muy bien invertido Este tipo de eventos trae gente y deja derrama Durante el festival se presentará un concierto de gala Con el Mariachi Ordaz de Puré Pero además de la presentación del Niño Carmelo Y de Alberto Ángel, el Cuervo Y se espera una asistencia a los diversos eventos De al menos 15.000 personas Para Quasar TV, Fátima Miranda